Hola, hoy vamos a hacer un almíbar que es un almíbar básico para varios pasteles. Bien, este almíbar es un almíbar de limón, o sea, es un almíbar que se combina mucho con varias frutas cítricas, ¿sí? Y cuando yo no quiero que el pastel se quede muy, muy dulce, usted puede aprovechar este almíbar, ¿sí? Entonces, vamos aquí en una olla, vamos a poner 400 gramos de azúcar. Este azúcar puede ser refinada o puede ser cristal. Aquí da igual, puede ser cualquiera, ¿sí? Vamos a agregar 700 mililitros del agua y cáscaras de 3 limones, ¿sí? Entonces, las cáscaras de los limones no podemos sacar la parte que es blanca, solamente la parte verdecita o si es un limón siciliano puede ser la parte amarillita. 60 mililitros de jugo de limón, entonces vamos a llevar, mezclar bien todo, llevar al fuego y dejar hervir bien hasta derritir el azúcar. Después de eso, vamos a sacar del fuego, vamos a tamizar y aquí tenemos, vamos a dejar enfriar y aquí ya tenemos nuestro almíbar. Es muy sencillo. Usted puede reemplazar el limón por naranja. Si usted va a utilizar naranja, por ejemplo, usted va a reemplazar la cáscara para poner la cáscara de naranja y usted también puede reemplazar un poco del agua. Entonces, por ejemplo, en vez, por ejemplo, que son 700 mililitros del agua, puede poner 500 mililitros del agua y 200 mililitros de jugo de naranja para hacer un almíbar de naranja. Este almíbar tiene una buena durabilidad, usted puede dejar en la nevera por cerca de un mes y puede congelar también sin problema ninguno. Usted puede utilizar él, como yo dije, a mí me gusta porque él no se queda muy dulce, que se queda con un poquito de la acidez del limón y también se queda con un olor muy bueno porque cuando hervimos las cáscaras de limón o de la naranja se suelta los aceites esenciales que hay ahí y se da mucho sabor ahí para nuestro almíbar. Y usted gustó de esta receta, te gusta aprender almíbaras así para dejar sus pasteles más mojaditos y con diversos sabores. Si te gusta, entonces puede dejar aquí algunas sugerencias de almíbaras de sabores que ustedes quieran aprender. Y si usted no hace parte de mi grupo de WhatsApp, aquí abajo hay un enlace en la descripción. Usted puede clicar ahí, entrar en mi grupo de WhatsApp, por allá vamos a tener todas las semanas novedades a respecto de repostería. Recetas, vamos a enviar videos, todo el contenido gratis para ustedes.